Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del modelo eléctrico electrodo biopotencial piel. En el índice hablaremos entonces de la pequeña parte de introducción, hablaremos de la interfase electrodo-electrolito, del potencial de electrodo, en el comportamiento de electrodo de representaciones eléctricas asociadas y finalmente el modelo eléctrico del electrodo biopotencial piel. Para la parte de introducción, aquí he querido mostrar a dos empresas que se llaman Noraxon y BTS Bioengineering, que son dos empresas americanas que son fabricantes de productos, como por ejemplo, electrodos. Miren aquí, por ejemplo, los electrodos son muy usados, sobre todo los biopotenciales, que captan algunas señales de sistemas biológicos. En algunas aplicaciones, por ejemplo, de estos electrodos se puede dar en la medicina, una aplicación clínica para el registro de biopotenciales que puede ayudar a la rehabilitación física. Otro tipo de aplicación es una aplicación deportiva, por ejemplo, los electrodos pueden registrar estas señales, señales mieléctricas para poder medir el desempeño físico de los músculos deportistas. Y bueno, también aplicaciones académicas. Y bueno, aquí vemos que algunos electrodos sobre la piel. Probablemente aquí esté registrando alguna actividad mieléctrica del brazo. Vemos que los electrodos no vienen solos, forman parte de un canal de registro. En un canal de registro tenemos al paciente, el transductor, que vendría en este caso el electrodo, tenemos un sistema de condicionamiento y una etapa de muestra. Adicionalmente hay una etapa de control, etcétera, etcétera. Bueno. Entremos a la parte de interfase electrodo-electrolito. Bueno, ¿qué observamos aquí? Antes que nada. Vemos aquí una línea. Vemos aquí algunas representaciones de C y A, que C más representa a los cationes y A menos a los aniones. Bueno, vemos dos zonas. En esta primera zona es el electrodo, el cual nos va a representar a nuestro transductor, un metal. Y esta segunda zona es el electrolito, el cual nos va a representar a la piel. Es un fluido. La piel puede ser representada como un fluido electrolito. Ok. Entonces, lo que sucede aquí es que va a haber el flujo de corriente, por ejemplo, del electrodo al electrolito. Y para este caso, cuando hay flujo de corriente en ese sentido, siempre los electrones van a moverse en sentido contrario al flujo de corriente. Ok. Vemos acá la formación de una doble capa, una doble interfase. Ok. Lo que va a suceder en esta interfase, en esta red, son reacciones químicas. Y las R están representadas mediante estas dos ecuaciones. Una ecuación de oxidación y una ecuación de reducción. En este caso, cuando existe flujo de corriente desde los electrodos hacia el electrolito, el que va a predominar es la ecuación de oxidación. Ok. Continuemos. Ya tenemos un poco más cerca de la interfase electro-electrolito. Ahora hablemos un poco del potencial del electrodo. ¿Qué es? ¿Qué es el potencial del electrodo y para qué nos servirá? Bueno, para entender ello, acá hay un diagramita donde hemos, donde se ha puesto algunos, un metal, un electrodo podría decirse, en una solución iónica de los átomos del mismo, de lo que está hecho este metal. Ok. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que va, este sistema va a buscar un equilibrio. Ok. Van a, lo que, este equilibrio va a ser representado mediante estas ecuaciones. Ok. Entonces, lo que sucede es que va a aparecer nuevamente esta doble capa. El potencial que va a rodear al metal va a ser distinto al potencial existente en otras partes del electrolito. Entonces, este potencial que se va a formar al hacer contacto el metal con el electrolito es conocido como el potencial de media celda. Ok. Y bueno, ¿qué importancia tendrá el potencial de media celda? Bueno, conocer su comportamiento va a ser importante para entender también el comportamiento de los electrodos biopotenciales. Ok. Ahora, hablemos un poco del potencial de media celda. ¿De qué depende? Bueno, de tres factores principalmente. Del metal, el cual está hecho el electrodo, de las concentraciones, concentraciones de los guiones de la solución y de la temperatura a la cual esté esta solución. Bueno, ahora, ¿cómo conocemos este valor de potencial? Bueno, si nosotros intentáramos tomar una medición entre él, con un voltímetro entre este electrodo, este metal y la solución acuosa, no se va a poder. Lo que vamos a necesitar es otro electrodo para poder así medir la diferencia de potencial. Entonces, observamos de que habría un gran número de combinaciones para conocer el potencial de media celda de un electrodo en interés. Para ello, se dio una solución, el cual es establecer un electrodo de referencia. Este electrodo de referencia se hizo con átomos de hidrógeno y bajo ciertas condiciones de laboratorio, donde se estableció que el potencial de electrodo del material de hidrógeno va a ser cero. Bueno, aquí, a continuación, en esta tabla tenemos los potenciales de electrodo de varios materiales. Por ejemplo, para el aluminio, cuando se oxida, tiene un potencial negativo y el oro, cuando se oxida, tiene un potencial positivo. Bueno, continuando, ya sabemos, entonces, hemos entendido un poco acerca de la interfase de electrodo-electrolito, acerca del potencial del electrodo, y también hemos hablado de los potenciales de media celda de distintos metales. Ok, ahora entremos a describir el comportamiento del electrodo y algunos modelos circuitales. Ok, por ejemplo, toda esa descripción que voy a dar, bueno, ya la han hecho científicos anteriormente, en las fechas que muestro aquí. Algunos científicos que es memorable mencionar son Guedes, Cobol, Ferris y Schoen. Bueno, voy a describir algunas conclusiones que ellos dejaron a través de su estudio. Ok, por ejemplo, el comportamiento de un electrodo va a depender de la densidad de corriente que pasa a través de él. Esto quiere decir, depende de que si el flujo es alto o bajo. Va a depender también de la forma de onda que ingrese. Y adicionalmente, si es que depende de la forma de onda, va a depender también de la frecuencia de esa onda que ingrese. Ok, entonces, continuando, por ejemplo, para una entrada sinusoidal, ¿cómo se comportará? ¿Cómo será la salida de un electrodo? Bueno, la salida del electrodo va a tener un comportamiento resistivo y capacitivo. Ok, bueno, esto lo podemos representar mediante estos componentes en serie. Pero hay una limitación con esto. En general, este comportamiento va a trabajar en la zona. En zona de frecuencias medias. Ya que el capacitor depende de la frecuencia. Y cuando se toquen frecuencias muy bajas, esta representación va a fallar. Ok, y vamos a tener que usar una representación capacitiva resistiva en arreglo de paralelo. Ok, veamos esto mediante las ecuaciones. Por ejemplo, si calculamos la impedancia de este circuito, lo podemos determinar de esta manera. Y la impedancia de este circuito en paralelo lo determinamos de esta manera. Vemos que la impedancia capacitiva de este capacitor depende de la frecuencia y de su valor de capacitancia. Ok, entonces, como decía, ¿qué pasa a frecuencias bajas? A frecuencias bajas lo que pasa es que, bueno, la frecuencia va a tender a cero. Esta frecuencia angular que depende de la frecuencia lineal va a ser cero y uno entre cero infinito. Entonces, la impedancia de este arreglo en serie va a ser infinito. Opuestamente, la impedancia de este arreglo en paralelo, cuando la frecuencia es cero, va a ser rp sobre uno rp. Simplemente va a tener una impedancia puramente resistiva. Ok, entonces, si tomamos ahora ya nuestro arreglo de impedancia en paralelo, la colocamos en serie como una fuente de energía, que para este caso va a ser el potencial de media celda, y lo ponemos también en paralelo en serie como una resistencia de RS que va a denotar la resistencia de la piel. Vamos a tener el modelo eléctrico de la interfase instrumento-piel o electro-piel. Ok, entonces, hablemos un poco de estos componentes. Como ya dije, esta fuente se va a deber a causa del potencial de media celda generado entre la interfase electro-eléctro-lito, o electro-piel para este caso. Esta impedancia que depende de la resistencia y de la capacitancia va a ser propio del electrodo. Va a depender, pues, de sus efectos de polarización. Y esta resistencia RS va a estar asociada a la piel. Y este va a ser, se va a dar como consecuencia de, también del efecto de polarización del electrodo. Ok, entonces, también tenemos que decir que esta resistencia y capacitancia van a ser dependientes de la frecuencia de la señal que ingrese. Y, bueno, la impedancia de este circuito lo podemos calcular mediante la siguiente ecuación. La resistencia RS más el resultado de la impedancia en paralelo de estos dos componentes que nos da esta ecuación. Y, antes de analizarmos a bajas frecuencias, cómo se comporta esta ecuación, pues, haciendo W0, que daría RS más RE. Y, haciendo W infinito, para analizar a altas frecuencias, que daría la impedancia total como RS solamente. Ok, entonces, a continuación vemos una representación, un diagrama de frecuencia versus impedancia de este modelo eléctrico. Vemos que cuando las frecuencias son bajas, la impedancia, perdón, cuando la frecuencia es baja, la impedancia tiende a RS más RE, que aproximadamente sería este valor. Y si la frecuencia es alta, la impedancia total va a tender a un valor de RS solamente, por aquí. Ahora, en el intervalo de frecuencias de 100 y de 10.000 Hz, la impedancia de este modelo va a depender directamente de esta ecuación. Ok, entonces, ahora que ya hemos reposado nuestro modelo eléctrico de piel-electrodo, continuamos. Finalmente, con nuestro modelo eléctrico de potencial piel, pero adicionalmente, con un medio gel al centro. Ok, entonces, como ya vimos, la representación del electrodo, un electrodo va a tener un potencial de media celda al inicio. Va a tener una impedancia en paralelo de sus componentes de resistencia y capacitancia. Adicionalmente, adicionalmente, el gel va a tener una representación de resistencia. Luego de ello, entre el gel y la epidermis, bueno, cuando hablamos de la epidermis, nos vamos a referir específicamente al estratum cordeus, que es la capa más superior de la epidermis. Esta capa va a generar un potencial de media celda y también una impedancia capacitiva y resistiva. Adicionalmente, si es que hablamos de las glándulas suboríparas, se va a generar otro arreglo paralelo por aquí. Luego de ello, cuando ya estemos en la capa de la dermis, o la capa subcutánea, los efectos de impedancia capacitiva van a ser mínimos y solamente tendremos una representación puramente resistiva. Ok, entonces aquí vemos el modelo físico de cómo se comporta la zona, las interfaces, las distintas interfaces entre el electrón, gel, gel, epidermis, epidermis, dermis. Ok, bueno, toda la referencia necesaria para elaborar este tutorial la tuve desde el libro de John Webster, Medical Instrumentation. El autor es John Webster, el nombre del libro de Medical Instrumentation, Application and Design, cuarta edición. Espero que este tutorial les sirva mucho para poder comprender un poco más acerca del modelo eléctrico, el electrodo biopotencial. Muchas gracias.